Dios ha sido bueno con nosotros, ¿por qué no entregarle lo mejor de nosotros? Entregarle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros años, nuestra juventud, nuestra familia, nuestros dones y talentos son de Él. Entonces, ¿por qué no entregarlo y hacerlo lo mejor para Él? Hacerlo con excelencia. Adoradores de esta generación, manténganse apartados para Dios. Hagan la diferencia. Que los demás puedan ver en ustedes realmente el amor de Dios, el amor de Cristo, que verdaderamente hagamos lo que decimos que somos, que seamos eso que decimos ser, que no seamos una cosa arriba y otra cosa abajo, que seamos genuinos, que seamos íntegros. Señor, perdóname, perdóname si te he fallado, perdóname si he hecho las cosas a mi manera, perdóname si no he hecho como Tú has deseado, como Tú has querido, perdóname si he cometido falta, Señor, si me he dejado llevar y envolver por lo que el mundo está haciendo, perdóname. Señor, yo quiero honrarte a Ti sobre todas las cosas. Quiero llevar una vida que te agrade, una vida que te honre en todo, Señor. Una vida que sea conforme a lo que Tu Palabra, a la luz de Tu Palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que toda persona que escuche esta palabra, que escuche estos mensajes que el Señor me ha dado, que escuche, va a ser transformado, va a ser dimensionado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!